Ok, pues vamos a comenzar. Como ven, ya me adelanté de este lado porque fuera todo más rápido. Ya me apliqué el primer de cara, que es el que traigo en este momento, como pueden ver, y lo sellé con el tono beige de la misma paleta Smokey Roves, ¿ok? Ahora, lo que acá intenté hacer, y digo intenté porque sinceramente utilicé estas sombras líquidas metálicas de Clean Color, que ahora sí para que vean, no sé si es la fórmula de esas en particular, pero se me craqueló un poquito y no me dejó trabajarlas como yo quería. Entonces de este lado vamos a tratar de hacer algo diferente. Quería yo hacer el cut crease porque me lo han pedido bastante y pues darle como que una forma de smokey, como pueden ver. Entonces, de lejitos creo que no se ve tan mal, pero ya de cerca sí se alcanza a ver que costó un poquito de trabajo y no me fue tan fácil difuminar. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues, bien básico, ¿verdad? Me voy a ayudar de esta brocha, la Bea 133 de Adara Paris, porque es la que tiene para difuminar y tiene una brocha chiquita, densa, para aplicar. ¿Sale? Ahora, quiero mostrarles, porque aquí en particular el único tono que yo he utilizado o que me ha quedado mal es precisamente este que se llama Pale Pink, perdón por el dedo, este de aquí. Pueden ver, es un tono muy pálido, pero debería de pigmentar como rosadito, ¿verdad? Pues no, no lo hace. Entonces voy a tomar, fíjense. Esta no es una sombra polvosa, miren todo lo que estoy haciendo y no saca nada de polvo, no lo voy a eliminar el exceso y va para acá. No se ve, o sea, no pigmenta mucho. Ahí a duras penas la alcanzo a ver, no eliminé el exceso. No es tanto como que no pinte o no pigmente, sí lo hace, pero es demasiado exagerado, demasiado claro. Para mí, este tono Pale Pink nos va a servir para difuminar las demás sombras, pero definitivamente no esperes que te pigmente porque no lo va a hacer. La primera vez que yo utilicé la paleta, utilicé ese tono y yo dije, oh, qué decepción, voy a tomar el salmón por lo mientras. Este tono sí que pigmenta y, ah, cómo me gusta. Yo dije, oh, Dios mío, no pigmenta. Es el único tono de la paleta que no pigmenta. Ahí está el salmón. Ahí está el salmoncito. Ya saben, yo soy medio dueña de desastres y empiezo a hacer circulitos y empiezo a pigmentar mi párpado poco a poco. El salmón, como pueden ver, es solamente de una sola aplicada y ya pigmentó bastante bien. Si es un poquito más polvosa esta sombra, ¿sale? Entonces, sí pigmenta. El problema es que hay una sombra esta, esta es la que como que les falló, como que no sé, no sé la verdad. Pero no es tanto que no se pueda utilizar. Al no pigmentar tan fuerte, lo que podemos hacer es tomarla y utilizarla para difuminar, por ejemplo, aquí arriba y que no se vean los bordes. Es lo que se podría hacer. Y voy a tomar esta otra brocha, este, el tono de abajo. Lo que quiero crear es un smokey eye o medio smokey eye, como pueden ver. Entonces, me fui tomando los tonos así y vamos a seguirle así. Vamos a tomar este que se llama Mouth Pink, muy bonito. Y lo que hago es aplicarlo con la brochita acostada. Una capa, dos capas y con la puntita. Ahora sí que, esta brocha de Adara me gusta mucho. Es la Bea 139 porque sirve para aplicar el pigmento y luego difuminarlo, ¿sale? Vamos a cubrir prácticamente el tono salmón. Le voy a dar una tercera capita. Unos pegaditos aquí. Voy a tratar de no cometer los errores que cometí de este lado. Y ahora voy a tomar Redwoods, que es el tono de acá arriba. Les digo que, o sea, la idea de una paleta sí es precisamente que vayas y vas creando un degrado y vas creando un smokey eye. Ok, entonces, como pueden ver, no tengo caída. O sea, me han gustado mucho estas sombras. La verdad, creo que sí valen la pena. Ahora, igual, tomo un poquito, aquí sí le elimino el exceso. Y igual, en la misma posición, aplico y difumino hacia adentro. Le doy énfasis aquí afuera porque, como es medio cut crease, como tengo el ojo pequeño, al dar, al oscurecer más la parte de aquí, parece que el ojo es más grande. No sé por qué, pero pues así parece, ¿no? Aquí ya sí hubo un poco de caída. Están súper bonitas estas sombras. Y, 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 vamos a tomar el tono... Igual que en esta misma brocha, el tono over jean, que es el que está abajo, es este de aquí. Con este ya vamos a empezar a crear todavía más profundidad y crear un smokey. Y, con la brochita de Dara, en lugar de irnos con la de difuminar, nos vamos con la pequeña. Tomo el tono eggplant, que es el que está abajo. Un poquito, no me quiero emocionar. Aquí va para abajo esto. Y voy a crear una línea de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque así el pigmento se concentra en la parte externa y aquí ya nada más va llegando lo suficiente como para que crea una línea y la traigo hasta acá abajo. ¿Ok? Se va a difuminar, no tiene que ser perfecta. Si se puede, sí, pero si no... Y con esta brochita de Marifer, que es para difuminar, es la 12... 1246, perdón. Agarro y hago una mezcla de aubergen y salmón. Poquito, 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 poquito. Para que la raya no se vea tan super marcada. O sea, sí se tiene que ver marcada, pero a mí me gusta difuminarla. En sí, ya me habían pedido cut crease. Yo no soy muy fan porque mi ojo no se presta, pero el medio cut crease, sí. Y pues dije, esta es la oportunidad. Es tu oportunidad, Monserrat. Ok. Ahora, para la parte de cut crease voy a tomar esta brocha que es de City Color. Es súper pequeñita, como pueden ver ahí. Es una cosita de nada. Y mi corrector de tarte porque, pues, para el párpado es el que a mí me acomoda, ¿sale? La otra vez que utilicé, les digo, las sombras líquidas de clean color, no utilicé, o sea, no limpié el párpado con corrector. No le puse una sombra de base y pigmentó muy bien. Creo que esas sombras son ideales para utilizar solas y no de la manera que yo lo utilicé aquí. De todas maneras, como ya lo hice aquí, vamos a hacerlo acá. Y para que vean, igual, si se pueden ir dando una idea de cómo utilizar esas sombras metálicas, pues, qué mejor, ¿no? Lo aplico aquí. Abro y se marca mi rayita, ¿vieron? Esta rayita de aquí. No le dejen miedo a hacer esto. Muchas les acateamos a esto porque yo en lo personal no soy fan de que si apliqué polvo, apliqué ahora un líquido o una crema encima. Pero en realidad, por eso son estos productos, entonces, no los acateen. Entonces, anímense y van a ver que sí sale, ¿ok? Voy a dejar que se seque un poquito. Mientras, voy a regresar con la brocha de Adara y voy a volver a tomar lo que es Auvergine con un poco de Redwood, tal vez. Tal vez. Porque ahora lo voy a hacer al revés que aquí. Aquí apliqué la sombra líquida y luego le quise difuminar aquí afuera y eso fue lo que ya nos salió. Entonces, aquí, para que se elimine eso, ¿ya vieron cómo ya desaparece? Aquí, un poquito. También. Para que me deje y no se vea como que aquí tan cortado. Lo que hago es difuminar un poco. Tomo otra vez la brocha chiquita, tomo Eggplant con un poco de Mocha, que es el café que está aquí al lado. Les digo, o sea, ya cuántos tonos no utilizamos de la paleta. Y funcionan. Y sobre el pliegue falso que se creó aquí, solamente para marcar un poco más la línea, ¿vieron? ¡Ay, qué bonito se ve! ¡Qué bonito se ve! Ok. Muy poquito. Como apliqué muy poquito realmente y no quiero difuminar esa línea, así la voy a dejar. Con otra brochita o con la misma, como tú gustes, sale yo así, me acomodo. Tomo el tono Mocha, que es el de este lado, que es un café bastante oscurito. Y la parte externa de mi ojo. Solo para que cree más profundidad, ¿ok? En lo que se sigue secando el corrector, voy a terminar la parte de abajo. Acá abajo, lo que hice fue aplicar igual... No, apliqué el tono chocolate, que es este de aquí. Con mi sacrosanta brochita esta puntiagudita. Que veas como me acomodo esta brocha, ¿eh? Abajo, otra brocha y tomo el tono... ¡Ay, cuéntame! Me parece que fue Maud de Pink y un poco de salmón. Primero tomo Maud Pink. Para difuminar ese café. Un poco de salmón para aplicarlo un poquito más aquí abajo y que se vea como... Como que se vea aquí un poquito suave, cálido, no sé cómo explicarlo. El chiste es que un poquito más aquí abajo... Y... Listo. Con el tono que apliqué el chocolate, el tono más oscuro, aquí trato como que de unirlos. El tono Mocha, perdón. ¿Por aquí? Se unan y listo. ¿Ok? Viene el otro X-Mix. El primer tono que yo utilicé fue el número 2 de estos de Clean Color. Que es un tono que ahí no se alcanza a ver. Pero es un tono... ¡Ay, se me acaba de ir el nombre! Holográfico. Y todo por no hacer el swatch... ¡Swatché! Antes no me di cuenta que era holográfico. Y se lo tengo que poner porque si no... Va a quedar bastante disparejo el ojo. ¡Ah! Lo malo de esto es que luego, ¿saben qué? Se les crea burbujas de aire. Y al momento de sacarlos... O sea, como con algunos labiales. Este tono, el número 2, definitivamente no me gustó. Siento que ni siquiera se aplicó parejo. O no sé, creo que... Creo que fue error del envasado. Porque se le metió una burbujota de aire y eso ya no le ayudó a nada. Pero digo, lo estoy aplicando porque si no se se va a ver muy disparejo. Pero definitivamente el tono número 2 de estos líquidos no me gusta. Y encima voy a aplicar el tono número 11, que es como un rose gold, pero tiende a verse un poco más tono perla, más tono blancuzco. Y es que si lo ven, se ve bonito porque se ve este como holográfico. Des un tono holográfico y se ve muy bien, ya nada más falta el delineado y todo. Le voy a aplicar este tono que les digo. Este es el tono Party Dress, es el tono 11. Hace rato lo quise aplicar con mi dedito, pero todo se lo quedó mi dedito. Y la vez que utilicé el tono azul y ese, y el blanquito, no pasó eso. Entonces, creo que también depende de la fórmula de cada uno de estos, de estas sombras. Lo malo es que aquí ya no se puede difuminar con brocha, así que trato como de rápido, rápido, rápido. ¿Vale? Porque si le paso la brocha encima, cuando le quiero difuminar con polvo, no sé si me explico. O sea, que tome un poco de la cara y quiera aplicar el polvo encima de la sombra, como que se craquela y se cae. Digo, pero cuando las he utilizado solas, se ve tan bonito. Pero bueno, a todo hay que encontrarle el uso, igual vamos a dejar que se seque. Y este ojo, ahora sí, este ojo me quedó muchísimo mejor que este. A ver, les voy a dejar ahí para que se vea la diferencia. Lo único diferente que hice fue que en este ojo, apliqué el corrector para limpiar el área, lo sellé con polvo, apliqué estas cosas, y encima le quise difuminar aquí afuera con los tonos oscuros y todo eso. De este lado, ah, y lo quise aplicar con el dedo y esto fue lo que pasó. De este lado, ya vieron, lo apliqué directamente con el aplicador, solamente traté de esparcirlo un poco más con esta brocha que es sintética, es de pelo sintético. Y antes terminé de hacer mi difuminado en polvo de este lado y la diferencia es abismal, ¿sale? Entonces, he ahí la importancia de que veamos cómo funciona cada producto y cada cosa y no sé qué tanto. Voy a terminar mis ojos fuera de cámara. Me delineé con este delineador de Diamond Natural Girl, es el tono rojo, ¿por qué? Pues porque yo dije, ay, ni quiero delinearme negro, ni quiero delinearme café, algo diferente. Y pues, regreso. Definitivamente, les reitero, hay una enorme diferencia entre cómo quedó este ojo, miren, y cómo quedó este. Y pues, ya lo vieron, la manera en la que les mostré, para mí es la manera correcta de utilizarlos. Y acá, pues, la verdad es que sí, la cajetie. No me puse pestaña postiza porque, no, esto según yo quería que fuera muy rápido, aunque creo que se vería bonito, pero aparte también quería que se pudiera observar bien, este, cómo habían quedado los ojos. Y aparte mis pestañas, pues, me ayudaron mucho. El delineado, me quedó súper bonito de este lado, de este lado, nomás no, no me quedan parijos, pero sigo practicando, es lo importante. Y pues, bueno, ok, vámonos por partes, sale, vamos a hablar de cara, que últimamente la has estado utilizando. Bueno, me vieron primero con la gris, luego con la azul, ahora veje esta al final, precisamente porque sé que es la que todo mundo, ay, la quiero y que no sé qué, ya saben, nuestros colores adorados de siempre y shalala, shalala, ajá. Cuando yo compro la paleta y la uso la primera vez, la verdad, dije, shin, creo que esto no, creo que esto no funciona. Pero les digo que fue principalmente porque me di a la tarea de utilizar este, que es el tono Hale Pink, que no sé si es mi paleta o en general, es un tono que no pigmenta, sale, que lo podemos usar de auxiliar para difuminar, nada más, pero que no tiene realmente una pigmentación. De ahí en fuera los demás tonos, por ejemplo, ya utilicé el Nude en otra ocasión, Oak, creo que no lo he utilizado, no, no lo he utilizado, no sé, es Chora, pero de ahí en fuera, sobre todo la línea esta que nos interesa, la he utilizado el café, el chocolate, Walnut, no lo he utilizado, pero la mayoría de la paleta ya la utilicé. Y sí pigmenta, sale, solamente que son, yo vuelvo a lo mismo, parezco disco rayado, paletas constructibles, ¿ok? Vamos a construir un maquillaje en base a 10.000 capas, dependiendo la intensidad que tú quieras en tus ojos, en tus párpados. ¿Pigmentan? Bien, ¿se difuminan? Bien, porque además yo les voy a decir una cosa, hay paletas, hay sombras que yo aplico de este lado y cuando lo quiero arrastrar el producto para acá, se desvanece y con esta paleta o con estas paletas no ha sucedido, ¿sale? No pasa eso. La intensidad se queda todo el día porque ahí sí yo no sé decirles si es la paleta, el primer o que show, ya quiero utilizar estas paletas con otro primer, le he estado dando sus buenas utilizadas a este porque quería ver qué onda. Pero les digo, yo creo que este para época de frío, como la que todavía estamos viviendo en algunos estados de la República, en algunos países, muy bien, muy bien. Quiero ver ahora que haga mucho, muchísimo calor, qué tal nos funciona. Por principio de cuentas, el primer en segundo lugar, muy bien. De las paletas, creo que también ya les he hablado, la azul pigmentó, precioso, la gris pigmentó hermoso y esta no se quedó atrás, pigmenta muy pálido. ¿Paletas cara? Bien, ¿sale? Solamente entender que hay que darle sus capitas de color, nada más. El primer, les digo, a mí me ha funcionado bastante bien, creo que al quedar bastante pálido en el párpado, nos ayuda a que las sombras se ven como más intensas o no, no más, no sé. Lo siento un poquito pesado, para mi gusto, un poquito pesado, pero eso lo soluciono aplicando con el dedo, muy suavecito o más bien muy poquito producto y difumino, difumino o me auxilio de una brocha como esta. Esta es de un set de Beauty Creations que a mí me encanta y esta brochita es densa, es para productos en crema, productos líquidos y lo que hago es difuminar, difuminar hasta que quede una capa ligera de Prime, lo sello con sombra, con polvo, con lo que a ti te acomodes y ha funcionado perfectamente bien. Ahora, por último, porque esto pues también yo no quiero hacerles como que muchos, muchos videos, son demasiadas sombras líquidas, son 16 tonos, ¿sale? Por último, estas sombras líquidas. Yo voy a reiterar lo mismo, ahí está, ¿ok? Funcionan muy bien, solamente hay que saber utilizarlas. En mi opinión, para el costo que tiene cada una de estas cositas, que a lo mucho que tú las deberías encontrar son 20 pesos, lo más barato que probablemente las encuentres son 12 pesitos, 12 pesitos en Cosmetik One, por ejemplo. Para 12 pesos están increíblemente bien. Me salvaron porque yo quería comprar la supernova de Colourpop, pero cada una de esas creo que me salía como en 100, 120 pesos, comprándolo directamente en Colourpop. Si tú lo vas a comprar con una revendedora, te sale más caro. Entonces, estas como que me vinieron a calmar un poquito, a ver, espérate Montserrat, y sí funcionan. Así que, pues, nada, cualquier duda, comentario, por favor, acá abajito, con este, con esta paleta, con esto. Yo doy por terminada mi reseña de las paletas de cara, y el primer también, y estos de paso, o sea, dije, tres en uno, porque ya, ¿no? Ya estuvo. Y, pues, nada más. Si ya las compraron, si ya las utilizaron, aquí abajo en los comentarios déjenmelo, por favor, les mando un besototote, nos vemos en el próximo video, y bye.